Dani, ¿qué sientes cuando tu técnico hoy en rueda de prensa menciona que estamos listos para la selección? No, yo estoy tranquilo, yo solamente estoy trabajando. Yo sé que Dios tiene planes perfectos para mi vida y yo simplemente trabajo. Me he esforzado mucho por dar la mano acá en el equipo, por encajar en ese grupo. Y yo estoy muy contento y la verdad yo creo que lo demás va a venir en su momento. Daniel, mucha gente en redes sociales ha venido pidiendo su renovación, pero lo de hoy fue un grito en redes sociales que quieren que usted renueve con Milloneros. ¿Cómo va ese tema, Daniel? Eso es un tema que manejan los directivos directamente con mis representantes. Yo solamente quiero estar como concentrado, no me quiero distraer con nada porque ahorita tenemos un partido importante en Marte de Neiva y ahí se nos viene un partido también clave por Sudamericana. Entonces, yo hago mucho trabajo y que me...